Nosotros recibimos una comunicación a las 7 de la mañana de parte del director del establecimiento que está allá con los chicos junto con otros profesores a cargo y nos informó que había algunos chicos que tenían síntomas compatibles posiblemente con alguna intoxicación. Decimos posiblemente porque no lo podemos afirmar que es lo que sucedió y el síntoma fue vómitos concretamente. Entonces, bueno, un cuadro recurrente de vómitos que hizo que requería de inmediato la intervención. Había dos personal paramédico que había ido con otra escuela que los asiste de inmediato dándole, bueno, por vía oral, sales hidratantes y reliberan. Inyectable también en algunos casos que, bueno, que el vómito haya sido también recurrente. Bueno, entonces eso hizo que de inmediato Gerardo, que fue el director que estaba a cargo del contingente, activara esta cuestión por radio de llamar a lo que sería la emergencia médica de la montaña, llamémoslo así. Entonces le dijeron que podía ser o por vía terrestre, que es bomberos, o por vía aérea, que es el helicóptero que está previsto para tales fines. Hablamos de un contingente de cuántos chicos, cuántos adultos, de qué año. Claro, en general son 56 los chicos que están, y los adultos, es un adulto cada 10 chicos que los acompañan, y bueno, los que están complicados, hoy están 9 en situación de esta cuestión de que el síntoma no retrocedía o no mejoraba, digamos. Entonces, bueno, ellos estaban esperando la evaluación médica, porque la evaluación médica iba a determinar que era el médico que venía con el helicóptero, bueno, qué medida tomar en relación a si requerían una internación inmediata para pasarle suero y seguir hidratándolos, o bueno, que podían esperar en el refugio un rato más, de acuerdo a lo que determinara la emergencia. Lo que implica el ascenso, las incomodidades que el cerro presenta, la cuestión de, bueno, todo lo comunitario. Entonces eso hace que lo haga un viaje muy especial, muy esperado por ellos. Sí, la incertidumbre, la ansiedad de los padres, por esto que vos reflejabas que es muy difícil la comunicación, por la falta de señal. Ese es el tema. Los chicos allá tienen su celular, pero bueno, vuelvo a repetir, en la base donde ellos se encuentran ahora o ese refugio no tiene Wi-Fi, entonces, bueno, eso imposibilita también la comunicación directa de los papás. Nosotros hicimos una llamada, nos dividimos en grupo como para que el papá tuviera el tiempo adecuado, digamos, y no de espera, de esta llamada de estos chicos que, de alguna manera, nos manifestaban que se estaban sintiendo bastante mal, ¿no? O sea, esa fue la comunicación que nos pudo dar el director. Nosotros a cada uno lo llamamos personalmente y le transmitimos lo que sabemos. Ahora necesitamos confirmar esto porque sería primordial para el papá saber dónde se encuentra, en qué centro médico. Nos decían que posiblemente se los trasladaban o a la ciudad de Córdoba o a Santa Rosa de Calamuchita. Digamos, esos eran los dos lugares previstos. Gracias. Gracias.